¿Qué es el acuerdo que se ha llegado a la institución? ¿Qué es el acuerdo que se ha llegado a la institución? ¿Qué es el acuerdo que se ha llegado a la institución? ¿Qué es el acuerdo que se ha llegado a la institución? ¿Qué es el acuerdo que se ha llegado a la institución? ¿Qué es el acuerdo que se ha llegado a la institución? ¿Qué es el acuerdo que se ha llegado a la institución? ¿Qué es el acuerdo que se ha llegado a la institución? ¿Qué es el acuerdo que se ha llegado a la institución? ¿Qué es el acuerdo que se ha llegado a la institución? ¿Qué es el acuerdo que se ha llegado a la institución? Yo por eso digo, ¿cómo no voy a poder trabajar de la misma manera que lo he hecho siempre? ¿Qué es el acuerdo que se ha llegado a la institución? Yo de los 30 puntos está bien, yo de los 30 puntos está bien, yo de los 30 puntos está bien, yo quería sumar más. Yo cuando estábamos jugando a la Copa de Libertadores, el presidente también había manifestado una cantidad de puntos, que creo que había sido 25, que conjuntamente cuando jugábamos a la Copa que creó una campaña regular. Después cuando quedamos fuera en octavos, hizo esa declaración. Yo no creo que nosotros quedemos fuera de poder seguir en nuestra continuidad por no haber conseguido creer en el mundo. Por lo menos en la charla que sale no es por eso. Después tardamos a crear sus propias conclusiones. La campaña nuestra, como dije, cuando nosotros estuvimos abocados a la Copa de Libertadores, no fue buena en el torneo local, sacamos pocos puntos. Ahora cuando nosotros quedamos fuera de la Copa de Libertadores, solo perdimos con nacionales, solo con nacionales. ¿Te reprochás esto de que quizás no le fue también el campeonato local? ¿Te reprochás en algún momento de decir, bueno, hubiera puesto todo en las dos cosas o hubiera regulado de otra manera? Yo creo que no me lo reprocho. Después uno saca conclusiones y ve las determinaciones que tomó a ver si fue lo más correcto. Yo creo que quizás no hubiésemos, sigo pensando igual, no hubiésemos podido tener la posibilidad de clasificar primero como grupo si estábamos abocados a los dos torneos. No lo creo así. Por un montón de cosas. Yo creo que nosotros los futbolistas que utilizamos en la Copa de Libertadores obtuvieron un rendimiento altísimo y pudimos jugar de la manera que jugamos en la Copa de Libertadores precisamente por haber hecho exactamente por las determinaciones que tomamos y armar prácticamente dos equipos. Cuando terminamos armando. Y porque nosotros creímos que nos iba a pasar esto a lo largo del torneo. Cuando nosotros preparábamos la pretemporada, cuando hablábamos con los futbolistas, sabíamos que podía llegar a pasar esto. Así que nos preparamos. Lo que pasa es que después no conseguimos los resultados en realidad. Gabriel, buen día. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Me decía Mario Zanabria en el año 2000 que cuatro campeonatos cortos en el fútbol argentino para un técnico son desgastantes. Él había perdido con el equipo Susamores, con Miuven, la posibilidad de ser más peor. Primero te quería preguntar si realmente pasa una docena de años sigue pasando lo mismo y si el dolor para vos como técnico, porque te quería quedar y se resolvió otra cosa, es mayor porque estás muy bien identificado con el club. Mirá, en el lugar de la torneo corto, desgaste sí que hay, eso es normal. Pero bueno, yo vuelvo a decir lo mismo, cuando ves respuestas de los futbolistas dentro del campo, porque yo si vamos a los números, hace 20 meses que estamos trabajando acá en el club, 20 meses. Hemos conseguido más o menos un porcentaje, un 53%. Hemos ganado, hemos perdido, hemos empatado. No me acuerdo bien las estadísticas, creo que son 19, 17 y otro tanto. 21 ganados, 19 perdidos y 22 semanalos. Bueno, ahí va. 31 ganados, 31 ganados, 19 perdidos y 22 semanalos. Bueno, son estadísticas muy altas. Casi 54%. Exactamente, casi 54%. O sea que los números son muy altos, ¿no? O sea que el equipo, encontramos esas respuestas siempre dentro del campo. Ahora, como todo, en primer semestre peleamos el campeonato, fuimos un campeón. El segundo campeonato quedamos sexto, creo, y clasificamos a la Copa Libertadores. Este tercer torneo fue el gran objetivo de la Copa. Clasificamos primero de grupo y quedamos por canales afuera. O sea, se hicieron cosas positivas. Pero bueno... ¿Pero hubo desgaste? Yo no sé si hubo desgaste. No, yo te lo mismo. Pero vuelvo a decirte lo mismo. ¿Por qué te respondo con todas las cosas que fuimos logrando en 20 meses de trabajo? Porque en estos 20 meses seguimos sacando puntos. Y seguimos sacando resultados. Claro, lo del desgaste puede ser. Cuando alguien está tanto tiempo en un cargo, puede haber un desgaste. Yo digo que hay dos maneras de resolver cuando estás al frente de un equipo. Una es los recambios de futbolistas y otra es el recambio del entrenador. O sea, no hay mucho más que cambiar. La realidad es esa. Los futbolistas se van recambiando porque es lógico. Y bueno, ante determinado tiempo también va a haber un recambio. Porque vos hablaste de 20 meses. Yo te hablo de 20 días. Para mí, con Luis, jugó en el mejor partido de campeonato. Sí, puede ser. Y me llamó mucho la atención el segundo tiempo de hoy a Blanca y el partido de hoy. Malísimo, malísimo. Y por eso, en 20 días vimos todo. Yo creo que hay muchas facetas que después de la Copa, vos pensá y empezá a analizar. Después de que íbamos fuera de la Copa, lo mental y la tensión mental era altísima. Nosotros volvimos a estar en tensión porque tuvimos el clásico. No te olvides, volvimos a ganar el clásico. Hace cinco años que la Lula no ganaba el clásico en esta cancha. Ganamos el clásico. No se disfrutó para nada. Para nada. Por eso a veces digo que no valoramos las cosas. Después fuimos a Arsenal y yo creo que ahí fue donde nos pegó el barímico. Ya estaba, o sea, bajó la tensión, algo lógico. Y nos sorprendió un equipo que hoy está primero en el torneo, que ha hecho las cosas muy bien a lo largo de todo el torneo. Un buen equipo. Y nos sorprendió. Nosotros volvimos a jugar acá y volvimos a tener otra vez el nivel que podíamos llegar a tener. Volvimos a ganar. Vamos a por Olimpo. Hicimos uno de los peores partidos, no de los peores partidos, la peor segunda parte que he visto del equipo, sin ninguna duda. Igual de todas maneras, trajiste un número.